Estás escuchando a Blaster DJ Ahora me respetan, todos dicen que no hay pedo Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego No vale madre que digan que piensen que soy delincuente Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente Siempre me la rifo aquí te damos pisos al frente la gente Un negocio es redondo no falla, el cabron los números no mienten Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y colecciones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Penta de banco, la casa el bunker, la modelito quiere que la busque. Por las mujeres puedo ser un caballero, pa' el enemigo tengo un cargador entero. Una corona en cementerio, el culpable por misterio. El mensaje quedó paro, ahora lo tomando en serio. La costa está cruzando por un túnel bajo suelo. A los que capturamos ya lo saben que no es juego. Ahora me respetan todos, dicen que no hay pedo. Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego. Municiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Que vale madre que digan que piensen que soy delincuente. Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente. Ven, cállate, amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suena lo, suena lo, suena lo, suena lo. Gracias por ver el video. Uy, ay. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Queron quién es? Que está cogiendo cerveza, Neverita, tú... anda con nosotros. Ah, ok, 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 ok. Estás escuchando a Blaster DJ ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza nebrita Anda con nosotros Ah, ok, 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 ok Build, 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 build A ti yo no estoy solo Y la pata como Tony Montana Y no prepesa como mi cubana Como a camallo y los peines a banana Y viendo hoy porque no sé mañana Si se me viene una puta O se me viene un pana En la calle aprendí Que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo Las controlo Yo soy leal A los míos no los traiciono El que se lamba con él Acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos Que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear Contra todo Cada vez que me le engancho Me empichono A los panas míos Le gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos Yo no traiciono y que me confío No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio Voy a seguir leal con los míos El dinero ni la fama a mí me cambió Siempre ando solo pero cuatro ojos Mamito tranquilo no cuando me enojo Pantame y la cara te decoro Los tuyos aflojos y te entregan en pandejes de oro Como Pilato Muchos no son hermanos son panas por rato Los he visto roncar pero pasa el tiempo y los veo muertos en un retrato Hijo de puta que nadie es de tola y los míos salen a cazarte que arroguen pa' sola Son culetes la pistola vamos a matarnos que después el problema traiga cola Papi yo no estoy solo La calle del bajo mundo la controlo Yo soy real a los míos no los traiciono El que se la va con el acá lo de cabrón Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me estoy llorando Para mi no le gusta la salón Las dos tazones vamos a matarnos Estás escuchando a Blaster DJ Papi yo no estoy solo Papi yo no estoy solo Papi yo no estoy solo Ando, 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 ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando, 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 ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high, estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Y las dos son mías Ando suelto Ando en high Ando suelto Y las dos son mías Estás escuchando a Blaster DJ Ando en high Y las dos son mías Ella dice que sí Después dice que no 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 Estás escuchando a Blaster DJ Ella dice que sí Después dice que no Ella dice que sí Después dice que no Ella dice que sí Ella dice que sí Después dice que no Pero tú no me va a olvidar Estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Voy a comprar pistolas y rifles con balas Yo voy a guerrear En mi casa vivimos en guerra Rifles militares Yo voy a nadie Porque ninguna de las mías reparen Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' vestir una camisa Yo me compré un 4-7 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 Toda la cosa en fuleta Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Porque yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Yo ando con Farru en un Roll Royce Los juguetes y no son de creepy toys Te pillamos y te lotamos Antes de que a tu mujer le envíe un voice Como Héctor con el combo de 70 Yo soy lo más cabrón Que nació pa' los 90 Me compré un 4-7 Y una 40 Yo cargo un rosario bendecido Y con todo eso el diablo me tienta Ma' yo estoy regao' como los memes Te enterramos hoy diez pa' tu mujer Yo sé lo meme Yo sé que estoy mal Que el cielo me condene Pero esto es real Hasta que en el infierno me queme Soy la retro once Me la customiso Y la pinto de roja Con toda la sangre tuya Que caiga en el piso En guerra avisada nunca muere gente Por eso es que yo no aviso Mi palabra que sea yo no me retracto Yo soy la nueva religión La baby quiero un pacto Con demonios yo no hablo Pero tengo su contacto Marcos 666 en el pecho siente en el impacto Tan lista yo me compro un 4-7 Y el tPP Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Mábele un paciente en suslardan Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Con demonios yo no hablo Pero tengo su contacto Po, 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 po Po, 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 po Y si te gusta Pues que te guste Y si te duele Pues que te duela ¿Cómo te lo explico? Ay, 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 qué rico ¿A dónde vamos? Al paraíso This is house This is house They don't want this house But they don't want this house Everybody shout This is house They don't want this house But they don't want this house Everybody shout This is house ¡Suscríbete al canal! 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 Ey, viñeca Dicen que este cantante ama tu culo como un mari hasta su baby love Te ves más linda que la photoshop y movimiento que el lablo y el jeripo Y mojate y ponte loca, que yo voy a besar tu boca Y después del filiprender, chingémonos en pelota Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si vas y te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si vas y te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Quítate el fin antes que te lo raje, que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante, por ti con cualquiera me pongo mala clase M2P o en formu tan rojo, cualquiera el bebé y le damos corte peligroso Pelinagra se derriten los mafiosos, pero está pa' mí porque tengo un team maravilloso Va a mantener tu culo I have, Julián encima de los alturos I walk I lie so much mama, si ve a alguien tocando tu ventana soy yo el de la máscara Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si vas y te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Porque esa vez se enamoró este bad boy, dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si vas y te voy a chingar hoy, escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Antes era niña buena, pero ahora es una diabla Ella no quiere nada serio, y yo que quiero enamorarla Controlando el kit Estás escuchando a Blaster DJ Dime dónde estás muñeca que por ti voy Oh, 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 hop, hop ¡Suscríbete! 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 Mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto, estamos contando tortas La que puede, puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Pero, baby, estoy vaciando hailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Pero, mientras tanto, andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto, estamos contando tortas La que puede, puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, man, y eso es lo que importa Pero, baby, estoy vaciando hailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Pien, mientras tanto Andamos de aquí en Mallorca Mientras tanto estamos contando enważa La que puede hacer la que no puede soporta Mi gente está bien y es solo que importa Estamos haciendo ali's Ma' que suba los stories desde twenty Sitieron en los benson ya nos están pidiendo rengines Etos blocks y negros me molen de me surgeon Las que puede hacer y la que no puede soporta Estís en el bar que puede soporta Estís en el barojamientoher 최ad'tón La que puede, puede y la que no puede soporta Estás escuchando a Blaster DJ La que puede, puede y la que no puede soporta La que puede, puede y la que no puede soporta Baby, yo sé que cuando te pruebes yo me voy a enamorar Te de esa carita no me voy a olvidar La noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Te se joda mami, ya te sigo el juego Bien loquita en la disco, me acabo bailando Y te beso el cuello, contigo me vaya fuego Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas nada, yo no sigo con eso Bien loquita en la disco, me acabo bailando Y te beso el cuello, deja que se mueran a ellos Diablo, mami, qué bellacera Me estuviste mirando la noche entera W, que eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro te va Mami, tú mantienes con la noche de va Llegaste soltera y te fuiste en el va Se vino a tres veces, pa' eso no te va Y si tú quieres, nos hacemos evo Sé que tú eres peligro, pero ya me acabo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se jodan, mami, ya te sigo el huevo Bien loquita en la disco, me acabo bailando Y te beso el cuello Contigo me voy a juego Estás escuchando a Blaster DJ Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Y si tú quieres, pa' casa te llevo Desde la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos toquen bellas, pa' calentamos Más con Julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Yo me espero sin nada cuento Ok, baby, escuché el concepto Tu miras con la nalga para Y la mano cruzada que parezca un arresto Ese doctor me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos toquen bellas, pa' calentamos Más con Julio Oh, L Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Castígala, castígala Castígala, castígala Castígala, castígala Castígala, castígala Castígala Dale duro pa' que nunca se olvide Estás escuchando a Blaster Dj Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Dale duro pa' que nunca os olvidéis Ya te gana, ya te gana Dale duro pa' que nunca os olvidéis De donde yo vengo, yo vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, yo vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo Yo vengo de un punto de por la mañana, esperando cantazos, rompiendo ventanas Buscando el dinero, pesando a la tana, la cuenta completa, voz de marihuana Esclavo donde la casa de mi hermana, subiendo burros casi toda la semana Hacerme millón desde que se hagan canes, cumplir la misión junto con to' mis panas Que no me traicionan, por eso yo nunca los traiciono Sé quién está cuando los menciono, con traidores no bregos ni yo funciono Si me mencionan, sabes que acabas llamando a los monos Trañendo un bate con una corona, los pajaritos y parmete mi suelo De donde yo vengo, yo vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo Estás escuchando hablar con un shake Vamos a bailar 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 Vamos a lo largo 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 ¿Algo que te parece? El que come callado come y es veces Pon, 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 te pa' mí que yo estoy chulín tranqui Dai, dai, dai Si tu marido piña, se va a por la noche le da ticán Pon, 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 te pa' 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 mí que yo estoy chulín tranqui Dai, dai, dai Si tu marido piña, se va a por la noche le da ticán Mami, te ve más linda sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te lo asunto, mami, eso suena Si tu marido se me te va a sonar Cuando vayamos a la cama se va a escuchar Bájate los pantalones como que supone Lleva el que te come, se lo es tu visione Me calientan esos pantalones, apretado que te voy a poner Comemos esta que quedemos hablando japonés Cuando estés sola me llamás Vamos a matar las panas Llevo el fin de semana Arranquemos la caravana ¿Ago que te parece? El que come callado come y de veces Te, 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 te tapo la latita, mami, suena click Ella trajo pastillita y no son tic tac Nos fuimos pa' la corta con el booty y el flag Y al control policial la hicimos zig zag zag Sácatela, sácatela Niñi, niñi, caso a tu marido Esta noche te venís conmigo Yo rap otro y no lo digo Lo hicimos con carpa, sin testigo Ahora la mandé a operar, no importa el rato Eso que estaba casada, no importa el rato Llevo la bicicleta en el perreazo Y lo que la sejo fue lo que yo hice Este fin de somos, no somos Pa' tus chicos, blasta o clomo 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 Blasta o clomo, blasta o clomo Blasta o clomo ¿Estás escuchando a Master DJ? Pa' tu chico, plata o plomo Pa' tu chico, plata o plomo Pa' tu chico, plata o plomo Eso no es atrás, to' lo culo pa' atrás Mi amigo, te voy a sacar pa' el mamá To' lo culo te voy a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolame un filipi, lotando el B6 Como Bonnie and Clay, vamo' fuera de la ley La locura haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto va a shackear Si dicen que soy bandido, no le crea No estoy al 100 Tomo' la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mami, tato, ven Vamo' pa' la cama, venga, no nos ven No quiero una foto, vamo' a hacerla realidad Capi, ya pasaste mi control de cualidad Hacete la ropa y te doy la palidad Soy la china que te cumple la intimidad Me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el prom Dentro de la habitación, haciendo cosas feas Cuando se tiene la que Puesto en posición Tírame una foto, que se vea En la nave, mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto va a shackear Si dicen que soy bandido, no le crea Como yo estoy al 100 Como la antena de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mami, tato, ven Vamo' pa' la cama, venga, no nos ven Dice más al trato, lo culo pa' atrás Tírame una foto, que se vea 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 Tu vete de puro pecao Mami linda, se te la que no me conoce Tú ya sabes la verdad Arrancaste de una como cuando te dije Para un loquito como yo Una diablo como vos combina una manera Eh, hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, para un loquito como yo Una diablo como vos combina de una manera Eh, hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, una nena peligrosa Pone en los videos, en los cuentos, en mis audios De quiero verte y comerte Y tus amigas venenosas se quieren rematar Porque en tu lugar no pueden ponerse Pa' comernos luego, hace rato nos vemos Mami, vos sabes que de acá no sale secreto Sabemos tan mal, no somos sinceros Somos esos pocos que juegan con fuego Para un loquito como yo Una diablo como vos combina una manera Eh, hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, para un loquito como yo Una diablo como vos combina de una manera Eh, hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, para un loquito como yo Una diablo como vos combina una manera Eh, hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Ey, para un loquito como yo Una diablo como vos combina de una manera Eh, hacemos bardo entre los dos Y aunque estemos casados, lo que pasa es que se queda Estás escuchando hablar del DJ Para un loquito como yo Una diablo como vos combina una manera Mucho bardo entre los dos Mucho bardo entre los dos Una diablo como vos combina una manera Esto es bardo entre los dos Tu razón toda mía, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando Que a los paguen en el ultra viernes Red Bullies, Red Bullies, Red Lave Tu razón toda mía, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando Que a los paguen en el ultra viernes Red Bullies, Red Lave Yeah, ¿qué es lo que tú quieres, tú raloca? ¿Quieres verga o quieres vergo? ¿Cuándo es que tú quieres que te rompa? ¿Qué es lo que tú quieres, tú raloca? ¿Quieres verga o quieres vergoza? Yo tengo la droga y la nota Tu gato cuando me ve, ella se hace alborota Hoy es el momento, hoy es el momento Y si yo me muero ahora, me muero contento Mucho baracheo, toma en tus hijos 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 Mucho baracheo, mucho baracheo Mucho baracheo, mucho baracheo Que traigan botellas, que esta vida me encanta Mucho baracheo Mucho baracheo Mucho baracheo Mucho baracheo Mucho baracheo Mucho baracheo Ando con los mismos que cuando yo andaba en cero Estoy en Medellín, o sea, ando la con mis parceros Siempre con patrones, yo tengo un flow de Quilero Estoy en Medellín Estoy en Medellín Yerééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Controlamo' en el bando, produciendo Sigo facturando, en el negocio creciendo No andamos jugando, la estamos rompiendo No sabes con quién ando, una jeva te vende Controlamo' en el bando Me vine a etiquetar a Medellín Que acá la rumba está bacana Me dicen que no hay mal Pero aquí se goza como en Punta Cana Me llevaron a una discoteca Donde solo se escucha guaracha Mmm, ya veo cómo le gusta eso a la muchacha Produciendo, sigo facturando En el negocio creciendo No andamos jugando, la estamos rompiendo No sabes con quién ando, una jeva te vende Controlamo' en el bando Donde solo se escucha guaracha Estás escuchando a Blaster Dj Ando con lo mismo que cuando yo andaba en cero Estoy en Medellín o sea ando la con mi parcero Donde solo se escucha guaracha Donde solo se escucha guaracha ¡Vamos! Desacatado, andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos y los tumba cocos Ra, pla, pla, te metemos unos cocos La pelúa mera, baby, yo te fodo No vengas pa'l party si estás en periodo Tú estás una teta, caminas con los codos Mami, si te pelas, te voy a untar el yodo Dile lo que tú quieras, báilame en el filo Dile lo que tú quieras, báilame en el filo Dile lo que tú quieras, báilame en el filo Dile lo que tú quieras, báilame en el filo Dile lo que tú quieras, báilame en el filo Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Mami 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 Que viva la chocha, que viva la droga, que viva la puta Hey, chingar como loca, es una demonia, esa es mi puta Hey, abre la boca, un poco de coca, mi bicho y yo te amo Chupa Hey, conmigo se mueva, ahora aquí a la roca y empezó la rumba Desde esa catao, andamos a los locos Se me salieron los tornillos de coco Ando con los palos y los tumba coco Ra, bla, 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 te metemos unos pocos Si esta pelúa me da, baby, yo te puedo No vengas pa'l party si estas en periodo Tu seas tu una zeta, caminas con los codos Mami, si te pelas, te voy a untar el yodo Yo te doy lo que tu quieras, bállame en este voz Mami Yo te doy lo que tu quieras, bállame en este voz Mami 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 Estas escuchando hablar de Jay Mami 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustan boricuas, me gustan cubanas Me gusta el acento de la colombiana Cómo me ve el culo la dominicana Los ricos que me chingan la venezolana Andamos activos, pericos, ping-ping Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín, yeah Busco, chamba, que hay noche y yo chamba Veo, chalando y conoce, chalando sin chamba En el cico en chamba, me moro Como ya vuelo, de la chamba pa'l cielo Tanta chamba, pedí, se mente que cargar Nigga, cuando me paguen mi sueldo Busco, chamba, que hay noche y yo chamba Veo, chalando y conoce, chalando sin chamba En el cico en chamba, me moro Como ya vuelo, de la chamba pa'l cielo Tanta chamba, pedí, se mente que cargar Nigga, cuando me paguen mi sueldo Mi primera chamba Chambean, chambean, pero no jalan ¡Jalan! Estás escuchando al Blaster DJ Mi primera chamba ¡Jalan! 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 Yo quiero lo que me merezco Yo quiero lo que me merezco ¡Jalan! 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 ¿Estás escuchando a Blaster de Shake? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Now Shake It Now Shake It 1, 2, 3, 4 Now Shake It Now Shake It 1, 2, 3, 4 Now Shake It Now Shake It 1, 2, 3 High ride, high ride the jump High ride, high ride the jump High ride, high ride the jump Say I'm there for the kill No need to chill High ride the jump I got fish, come and you come to Brazil Hope I got a cool house up on the hill And I got my girl with me, know how I feel Yo, what's the deal? I know I will My life might take you and never miss still High ride, high ride the jump From the Brazil From the Brazil Up on the hill From the Brazil Up on the hill Up on the hill How, how I feel High ride the jump From the Brazil Up on the hill How, how I feel High ride, high ride the jump High ride, high ride the jump How, 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 how Estás escuchando a Blaster DJ High Brand, High Brand a Jump 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 Estás escuchando a Blaster DJ DJ, 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 DJ